Supe que se había molestado porque siente que lo sobreprotejo. No he hablado todavía con él, ni sé que le molestó. Prefiero platicarlo con él y no con la prensa. Yo estoy demasiado ocupado ahorita y no tengo tiempo para andar en chismes o en cosas desagradables. La polémica entre Roberto Palazuelos y Andrés García continúa. Pues recordemos que el reconocido actor de origen dominicano pero nacionalizado mexicano estuvo retando al conocido diamante negro a vivir una especie de duelo al mejor estilo del lejano oeste. Sin embargo fue entonces Roberto Palazuelos quien recientemente estuvo siendo cuestionado al respecto y decidió entonces mofarse de la situación de Andrés García respondiendo que no entendía las razones de por qué ellos ahora están enemistados. Fue justamente en un encuentro con los medios cuando Roberto Palazuelos estuvo respondiendo al duelo al cual lo había retado Andrés García. Y justamente la reacción del conocido diamante negro estuvo llamando la atención de los medios de comunicación y también de los seguidores de los actores. Pues no solamente se negó a participar en dicho reto sino que también estuvo asegurando que una persona como él no se involucraría en este tipo de situaciones. Aunado a esto Roberto Palazuelos también estuvo cuestionando justamente el estado de salud de Andrés García pues recordemos que recientemente este reconocido histrión ha estado atravesando una mala racha en torno a su salud. Y también negó que se estuviese colgando de la fama de Andrés García como incluso el mismo actor dominicano estuvo afirmando. Yo padre de familia, abogado, empresario, ¿se va a meter en una situación así? Palazuelos también estuvo destacando que no entendía de dónde había sacado Andrés García estas palabras pues justamente él nunca se ha atrevido a hablar mal del histrión y mucho menos se ha atrevido a amedrentar a alguno de sus familiares sino que simplemente él siempre ha velado por el bienestar del actor dominicano. Si vi las declaraciones del señor Andrés García me parecen muy desafortunadas. Y es que recordemos que el pasado 25 de julio Andrés García fue cuestionado en el programa de primera mano de cómo se encontraba actualmente su relación con el actor Roberto Palazuelos que recordemos también desde hace un tiempo atrás ha estado atravesando algunas altas y bajas. Me alejé del señor Andrés porque un día me dijo que yo lo trataba como viejito y lo cuidaba de más. Razón por la cual entonces el reconocido histrión de 81 años embistió en contra de Roberto Palazuelos precisamente porque estuvo asegurando que se había encargado de amedrentar a algunos de sus familiares. Yo no he dicho nada, ni he hablado de nada. La verdad no sé de dónde saca eso. Y justamente Andrés García estuvo destacando que Roberto Palazuelos se había aprovechado de él en múltiples ocasiones, razón entonces por la cual había decidido retarlo en esta ocasión a que se vieran las caras al mejor estilo del lejano oeste el próximo mes de septiembre. Recordemos que los roces entre estos reconocidos actores se vienen dando desde hace al menos un año atrás, pues justamente en el mes de enero del año 2021 Roberto Palazuelos estuvo dando declaraciones de que se iba a encargar de vender el castillo siendo una propiedad de Andrés García. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.